Tevinet presenta la entrevista con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile. Bienvenidos a una nueva entrevista por las pantallas de Tevinet y Vértice TV, Osorno y Puerto Montt, la televisión regional reunida para entregarles información al momento. Durante esta jornada tenemos una nueva entrevista en los estudios de Osorno. Estamos con Claudia Novoa, coordinadora del proyecto FEP. Se preguntarán, ¿qué es el proyecto FEP? Bueno, es un proyecto de difusión del sistema de pensiones y beneficios de cotizar para la población mapuche de las regiones del Bío Bío, la Araucanía y también la región de los lagos. Ejecutado por la Fundación Instituto Indígena de Temuco y financiado por el Fondo de Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social. Usted ya ha visto algunas cápsulas de información que se están transmitiendo también por las pantallas de Tevinet y Vértice TV. Y para conocer mayores detalles estamos con Claudia Novoa, coordinadora de este proyecto. Bienvenida primero que todo y también conocer de qué se trata este proyecto. Gracias. Mira, este proyecto es un proyecto de difusión masiva, que nosotros lo que hacemos es informar sobre el sistema previsional. La diferencia nuestra es que trabajamos, nuestro foco de atención es la población mapuche. Y hemos, en esta campaña comunicacional que abarca diario, televisión y radio, las cápsulas de la radio y también los microprogramas de televisión están en formato de español y en Mapuzungún. ¿Dónde se entrega la misma información previsional que están viendo ustedes en las cápsulas que salen en español? Claro. Bueno, ¿por qué ustedes llevan tiempo trabajando en esto su quinto año, si no me equivoco? Sí, claro. Lo que pasa es que el fondo ha cambiado. Cada año tiene como nuevo enfoque. Y este año apostamos nosotros como institución al fondo a la parte de difusión. Hacer una campaña de difusión masiva. Los otros años ha tenido combinaciones de difusión y formación, pero este año solamente ha sido difusión. Y los otros años nosotros hemos trabajado en la Araucanía, que es nuestro lugar donde como fundación tenemos nuestra sede principal. Y este año estamos en Biodío y estamos en Los Lagos y también en la Araucanía, pero nos expandimos hacia... Ampliamos territorio. Ampliamos territorio. Eso. Falta información hacia la población, no se entiende mucho cómo funcionan estos sistemas. No tan solo en la población mapuche y huilliche, en la que ustedes también se enfocan, sino en la población en general del país. Claro. El sistema previsional no es algo conocido por el común de nosotros. O lo conocemos o lo entendemos no muy bien. Entonces, a través de estas campañas de difusión del Fondo para la Educación Previsional, que nació en el 2008, con la reforma previsional, lo que busca es brindar información y también formación en el tema previsional. ¿Cómo funciona este proyecto? ¿Bajo cápsulas televisivas, principalmente, también radiales? Sí. Nosotros trabajamos con medios locales acá de la Araucanía para hacer la producción de las cápsulas, tanto en Mapo Zungún como en castellano. Y después hacemos el proceso de lo que es difusión. Durante el primer mes de ejecución es la elaboración de las cápsulas y de los microprogramas de televisión, que son los que ustedes ven acá en la señal de INET y de Vértice TV. ¿Se han interesado más en las comunidades mapuche en el tema de previsión? ¿Cómo lo ha visto usted que está viviendo el tema? Cuando hemos hecho actos públicos, porque también tuvimos cuatro eventos públicos, hay bastante interés por ahondar en los contenidos, dudas sobre los contenidos. Hay mucha confusión muchas veces en lo que es la información que se dispone. Entonces, a través del trabajo que nosotros tenemos con la campaña de difusión, esperamos clarificar un poco este sistema. Se explica con peras y manzanas, podemos decir. Sí, pero por cápsulas que toman temas específicos. Uno te toma, por ejemplo, trabajamos con el sistema en general, donde están los tres pilares del Fondo Previsional que nosotros tenemos, pero también tomamos una parte destinada a lo que es las políticas de género, que se implementaron en el 2008, el bono por hijo hacia las mujeres y una serie de beneficios que trae esta ley. Y también abordamos la ley de honorarios. La última modificación que todos los honorarios este año empezaron a cotizar, también la abordamos a través de las cápsulas que ustedes están rotando. Como coordinadora de este proyecto, ¿usted cree que quizás en los medios de comunicación, en la televisión o difusión nacional y también en el mundo político empresarial, no explica muy bien cómo es este tipo de sistema? Lo que pasa es que en los currículum no está, no te va a aparecer en ningún currículum educacional sobre lo que es el sistema previsional. Entonces, a través de la subsecretaría, que es la que administra este fondo, a través de estas licitaciones públicas, busca que las entidades que participan generen estrategias más innovadoras y más cercanas a la gente como para poder generar esta difusión y que queden conceptos instalados con los contenidos que nosotros entregamos. ¿Cuáles serían esos conceptos? Bueno, el prever, el prever es el hecho de que nosotros todos, todos vamos a tener que, vamos a llegar a la vejez, ¿entiendes? Y que la previsión es un camino. No lo puedes esperar tenerlo en el último tramo de tu etapa laboral, sino que lo vas construyendo durante toda tu etapa laboral. Hay otros conceptos porque quizás muchas personas se interesan en estos temas cuando llegan a la tercera edad. La idea es tener en cuenta esto antes de... Claro, lo que pasa es que dependiendo de nuestra edad hay distintas opciones de cómo tú vas a formar tu cuenta de capitalización individual. Pero también está la protección que tiene frente a las contingencias, frente a los accidentes, frente a enfermedades, pero también frente a eventos importantes como es la maternidad, cuando tú eres trabajadora o trabajador. Esa información también está en las cápsulas. ¿No era suficiente hacer esto presencialmente? Que se tuvo que evolucionar también, para llegar a más público. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los otros años que se hicieron, y este año igual hay formación, pero los otros años se mezclaba la formación con la difusión. Y eran más pequeños el territorio que se abarcaba. Y claro, ahí estaba el contacto con las comunidades, nosotros recorrimos todas las comunas de la Araucanía con el proyecto en los años anteriores. Y teníamos un cuaderno de formación y trabajábamos el tema como más en profundidad con la gente que concurría en los talleres. Pero efectivamente la cantidad de personas era mucho más limitada que lo que te abarca una campaña de difusión. Esa es como la diferencia. El otro es más pequeñito y es más clarificador también, pero la campaña de difusión tiene que entregar conceptos que tienen que permanecer en nuestra retina, en nuestros hoyos. Digo que se trabajaba solo en la región de la Araucanía. Antes sí, nosotros como fundación. Ahora se está divulgando esto desde la región del Bío Bío hasta la región de los lagos. ¿Cómo ha tomado el recebimiento las comunidades indígenas en torno a esta información? Bueno, con los que hemos conversado nos han señalado que es novedoso escuchar Mapuzungún, que es extraño escuchar Mapuzungún o ver personas hablantes de Mapuzungún en la televisión y también es extraño escucharlo en radio. No es común, no es normal, siendo que este territorio es un territorio bilingüe, ¿me entiendes? Pero no se escucha, no tiene un espacio. Y por ese lado ha motivado el tener esta música. No sé si tú has visto las cápsulas, pero tiene una introducción con una música característica, está la traducción y todo eso. Una cercanía más, digamos, palpable, local, que se entienda lo que se está hablando. Y nosotros como Fundación Instituto Indígena, que dependemos de los vispados de Temuco, hemos trabajado con hablantes nativos, todos los que ustedes ven en las cápsulas son personas nativas de Mapuzungún y los que escuchan en la radio igual, y también hemos apostado para trabajar con medios locales. Son opciones, son apuestas que uno hace y hemos trabajado con varias radios pequeñas y otras más grandes en Biovía, Araucanía y acá en Osorno. ¿Cuál sería la evolución de este tipo de proyectos? ¿Qué vendría después, en los próximos años, por ejemplo? Mira, este fondo está sujeto igual a lo que es la reforma previsional. Todavía no está definido cómo va a seguir el próximo año. Bajo de qué forma se van a llegar a hacer las campañas masivas hacia la población todavía no está definida. Forma parte del proceso de reforma que se está debatiendo. Hay un proceso entre medio. Por ejemplo, este año se aportaron más de 90 millones de pesos. ¿Espera que eso también aumente para generar un mejor trabajo? Sí, lo que pasa es que igual la difusión en medios comunicacionales no es algo barato, ¿me entiendes? Tiene su costo. Y la producción, el elaborar el material, también tiene su costo porque tienes que tener la pertinencia, tienes que tener una estrategia que te permita diferenciarte a lo mejor en la forma en que estás llegando a la población. Bueno, tienes las pantallas de TVNet y también Vertice TV para invitar a la población de Mapuche, Huilliche y también a la población en general a que escuche estas cápsulas a través de la televisión y los diferentes medios de comunicación. Adelante, puede realizar la invitación correspondiente. Sí, vale. Nosotros, bueno, estamos en la etapa final de la campaña a través de Vertice y Neta acá en Osorno están saliendo las cápsulas de forma rotativa. También se publicó en el diario Austral de Osorno para la gente de acá y la radio La Voz de la Costa y la radio Bío Bío también están pasando nuestras cápsulas. Muy bien, hablamos con Claudia Novoa, coordinadora del proyecto FEP, este proyecto de difusión del sistema de pensiones y beneficios de cotizar para la población Mapuche de las regiones del Bío Bío, la Araucanía y acá en la región de los Lagos. Así que muy atentos a las cápsulas que están saliendo ya por las pantallas de nuestras respectivas señales. Hasta aquí la entrevista de la jornada, aquí por las pantallas de TVNet en Osorno y Vertice TV en Puerto Montt. Hasta la próxima. TVNet presentó La entrevista Con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile